¿Qué pasa con la derrota de Holanda? Para darle vuelta al partido y nosotros estábamos asustados como todos los pendientes de este duelo porque se suponía que el equipo holandés después de arrollar con España no iba a tener la menor dificultad con Australia vencida por Chile 3-1 pero no fue eso lo que estaba ocurriendo y finalmente Holanda colocó las cosas en su lugar y sigue siendo entre las favoritas para estar en la final de esta Copa del Mundo. Después de este partido vino lo que se llama el bombazo la eliminación de España el equipo campeón defendiendo su título considerado previamente entre los favoritos más consistentes del torneo siendo eliminado 2-0 por el equipo de Chile. Hace cuatro años en Sudáfrica Chile le presentó una enorme pelea a España fue necesaria la expulsión de Estrada para dejar a Chile con 10 hombres en el minuto 37 y de esa forma España consiguiera aprovechar tal tipo de ventaja y lograr imponerse 2-1 y continuar su camino hasta ganar la Copa del Mundo. Pero Chile en ningún momento fue un rival fácil hace cuatro años y hoy fue todavía mucho más difícil. Dos goles chilenos importantísimos el de Vargas el primero rematando entre el cierre de Ramos y la salida de Casillas y el segundo un tiro libre de Alexi que Casillas devolvió de puñetazo hacia el centro y que fue resuelto con un tiro largo y de esa forma entrando por la escuadra superior izquierda 6-2. Era muy temprano para pensar que durante todo el segundo tiempo España no podía hacer reversible eso, pero ya no se trató de estilo de juego sino de que los hombres no estaban respondiendo. España en el último cuarto tenía dificultades, Chile se replegó, tomó las cosas con la suficiente calma, manejó la pelota cuando le llegaba, se dio espacio y de esa forma el dominio del equipo español no tuvo fructificación. Chile siempre supo cerrar, siempre supo llegar primero a la pelota ya cuando estaban en el último cuarto y cuando eso fallaba aparecía el arquero Claudio Bravo de mucha importancia realizando atajadas, apareciendo en corte, sus salidas muy oportunas y Bravo se convirtió en factor en la saga del equipo chileno. Sigue la victoria de 2-0, deja a España fuera por quinta vez en una fase de grupo. Ocurrió en 1998, ocurrió en el 78, también en el 66 y en 1962. España eliminada en fase de grupo y ahora como campeón del mundo, tratando de abrigantar esa corona, el equipo español sale del terreno. Fue un naufragio de prácticamente la mayoría de sus hombres. No se usó a Xavi Hernández el día de hoy, se dejó en el banco a Piqué, pero no fueron nada incidentes los refuerzos de Javi Martínez y de Pedro, también reemplazado a última hora. Entró el niño Torres por Diego Costa, Costa con más accionar, pero sin poder definir, siempre en el estormo, siempre en el enjambre, siempre con dificultades. Diego Costa fue reemplazado por Torres y Torres no encontró las pelotas de profundidad que él necesita para explotar su rapidez. En cambio, el equipo chileno bien asentado atrás, de alguna manera siempre conseguía ventaja numérica, manejaba mejor los cierres, estaba tinto el anticipo y las entradas por el centro de España había que obviarlas. Solamente Iniesta se atrevió a tirar desde afuera y una vez el chino Silva, pero sin cañoneros de afuera, el equipo de España tenía muy poco que ofrecer. Es doloroso ver salir al equipo campeón del mundo, que provocó tanta admiración con su juego hace cuatro años, que siguió siendo admirable mientras ganaba dos Copas de Europa. Y no se trata, pues realmente, el fin del siglo, uno piensa que España tiene suficiente elemento humano, no se trata también del asunto de estilo. Lo que pasa es que la pelota estaba muy lenta, no se agilizaba, no conseguía proyecciones, un juego más horizontal que vertical, y de esa forma muere España en esta Copa del Mundo. Mañana, un juego muy importante, Uruguay contra Inglaterra, decisivo para el equipo uruguayo, derrotado por Costa Rica, y el equipo inglés que también lució en su derrota ante Italia, necesita también mostrar que tiene nivel de competidor. Esperaremos por ese partido.